Ahora al móvil, allí está Marcelo Ortiz con el abogado Rolvi Valdivieso por el caso tan conmocionante en General Cabrera de la muerte de Jesús Bufarini de 23 años. Marcelo, estamos con vos. Muchísimas gracias Marcos, abrazo grande para vos y a cada uno de los televidentes de mensaje directo, tal cual lo decías con Rolvi Valdivieso, que dentro de minutos seguramente va a constituirse el abogado defensor de Federico Cabrizzan, el joven que está detenido en este momento. Bueno Rolvi, buen mediodía, muchísimas gracias por recibirnos. Todavía no te has constituido, en minutos no más lo vas a hacer. Bueno, buen día. La familia me ha designado abogado defensor de este hecho, que no sabemos todavía qué calificación o qué carácter la va a tener. Sabemos que hay una persona fallecida, pero no sabemos cuál es la calificación legal. Así que voy a pedir el apartamento del doctor Miralles, y vamos a ver qué fiscalía le toca. El apartamento no se trata de un problema de que ellos tengan maltrato ni nada, simplemente que él en unos años estuvo trabajando en el estudio mío, entonces la ley no me permite que seamos, digamos, fiscal y abogado. Así que se pierde la naturaleza de la defensa y de la acusación. Entonces, bueno, vamos a ver qué calificación legal le ponen y vamos a ir a la Carlota a ser el firmel de designado defensor y ya mañana vamos a empezar. Bueno, homicidio preterintencional sería en principio lo que o cómo estaría caratulado. Dios te escuche. Vamos a ver. Sería muy bueno para nosotros y para el que está detenido si es esa carátula. Vamos a ver. En principio está acá tu defendido, es el único detenido y habría... Se presentó espontáneamente mi defendido. No, la verdad que no te puedo asegurar si hay más gente detenida porque él se presentó espontáneamente. Bueno, ¿no ha tenido todavía la posibilidad de estar dialogando con él? No, está en la Carlota detenido y tampoco puedo ir a la Carlota sin saber si me lo van a dejar entrevistar. Estamos esperando qué contestación nos dé el fiscal. Lo voy a atender con el doctor Osta. Él va a ser el que va a viajar, se va a encargar de todo. Bueno, la idea también es seguirlo ambos en definitiva a la defensa. Exactamente. ¿Va a ir para allá? ¿Qué has podido saber en las últimas horas? ¿Va a ser trasladado de la Carlota hacia aquí, Río Cuarto? Va a ser trasladado acá, nos irá a ratificar en la designación y de acá lo van a pasar a la cárcel porque no puede estar más en la policía. De acuerdo a las directivas policiales, todas las personas que son detenidas en la zona de Cabrera, de ESA, por un tema de ellos, de organización, van a parar a la Carlota. Muy incómodos para nosotros. Así no se puede defender. El diputado tiene que estar acá y nosotros tenemos que tener contacto con él. Nos hablaron de los traslados eventualmente los martes, con lo cual mañana podría llegar a ser traslado eventualmente. Martes y jueves trasladan a la cárcel. Por eso, vamos a ver ahora si vamos a viajar esta tarde o si vamos a esperar mañana, si lo traes acá. Estoy en eso. Por lo pronto, a ver, como para pasar limpio, vas en este momento a la Cámara 4 para tratar primero de constituirte, a la Fiscalía número 4, para tratar de constituirte como defensor y pedir el apartamento de Miralles, esas dos cosas. Ya aporta automáticamente el doctor Miralles conmigo. Sí. Así que bueno, déjeme suerte. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a vos. Bueno, Marcos, en este momento, como verás, sale de la Cámara 2 del crimen, Rubio Valdivieso, va a tratar de constituirse precisamente como abogado defensor de Federico Cabrizán, este joven que está detenido y es el único detenido hasta acá en el caso por la muerte de Jesús Ufarini, acaecida ayer a las 6.50 en las primeras horas del día en la ciudad de General Cabrera. Dios te escuche, dijo, si es la calificación homicidio prétero intencional, sería muy bueno para su defendido, dijo, ¿no? Tal cual, tal cual, si Dios te escuche, las palabras textuales que dijo precisamente Rolvi Valdivieso. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Hasta luego, Marcos, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Bueno, allí tenemos la palabra de Rolvi Valdivieso, el abogado defensor del único detenido por el crimen de Jesús Ufarini, de 23 años, un caso que está conmocionando a la región, conmocionando principalmente a Cabrera, pero que además ha tenido repercusión a nivel nacional. Volvemos.